hola familia bueno vamos a averiguar si nuestro primer coche sigue vivo o no sigue vivo aquí tenéis por ejemplo a través de esta página citatráfico.es un enlace a la página web de la dgt y bueno la página de la dgt pues introduciríamos nuestro dni y la fecha de expedición del mismo y ello nos llevaría a obtener lo que es la clave o bien tenéis instalada la app en vuestro móvil o bien a través de de internet entonces una vez ya veis que aquí hay tres tipos de accesos nosotros el más eficaz es acceso pin 24 horas clave pin y una vez le picáramos el dni el código que nos genera a través de la app lo introduciríamos y accederíamos al menú entonces una vez y estuviéramos ya en el menú nuestro nombre el nif y por supuesto la matrícula del vehículo que queremos consultar que en este caso sería nuestro primer coche su matrícula como veis es un citroen shara gasolina y bueno aquí deberíamos solicitar informe que lo veis a la derecha del todo abajo lo mismo de nuevo el dni el nombre seleccione el tipo de informe en este caso nosotros no querríamos el básico sino el completo porque el básico es muy sencillito y el motivo pues por ejemplo posible adquisición de vehículo la matrícula de nuevo y solicitar informe aquí ya empieza bueno en este caso hemos tenido que introducir previamente los datos de pago y demás ya nos lo habría facilitado una vez pagado y bueno descargar el informe del vehículo en pdf y el justificante en pdf también y aquí como podéis ver pues efectivamente sigue vivo tiene ahí unas incidencias y tal pero sigue vivo a día de hoy es decir 21 añitos después sigue vivo aquí tenéis otra aplicación en este caso una app que se llama info vehículo más sencillita y bueno aquí es una información muy básica que no hay que pagar nada y bueno ponemos el número matrícula nos diría el tipo de vehículo a través de la matrícula en este caso los años la fecha de matriculación etcétera es una aplicación sencillita de las muchísimas que hay entonces pues bueno un poco para que tengáis una idea de este tipo de aplicaciones que no dan toda la información que si da por ejemplo la aplicación de mi dgt que es exactamente la misma que metió en la página web en un ordenador que la tenéis en vuestro móvil que os la recomendamos que la descarguéis por el tema de puntos multas etcétera y aquí tenéis otra página que se llama detective 6 en línea que también es muy interesante y aquí la información que es bastante detallada la tendríais por el tema del número de bastidor que aquí sí que no por la matrícula sino por el número de bastidor realmente necesitaríais el número de bastidor aquí que os lo tendrían que facilitar o vosotros saberlo entonces la información es bastante detallada pero no llega al nivel de la dgt como pudimos comprobar pero la verdad es que está muy bien y en este caso es gratis y nada efectivamente sigue vivo y coleando 260 mil kilómetros que tiene ya del año 2001 sigue dando guerra que pude hablar con su actual dueña y la verdad es que muy contento y muy feliz de que todavía siga dando guerra así que nada esperamos que os haya servido de ayuda este pequeño tutorial de cómo averiguar si vuestro primer coche sigue vivo o no y la verdad que como siempre os decimos suscribiros al canal darle al like y sobre todo cuidaros mucho adiós